¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo a Funcadelix. El último video de este mod tuvo muchísimo apoyo así que asumo que les gustó bastante. Hace poco el canal oficial de Funcadelix publicó una nueva canción con lyrics, esta vendría a ser Pico, así que como de costumbre vamos a subtitularla al español. He de recalcar que esta canción no se encuentra actualmente en el modo oficial y la que verás en el video es una recreación bastante bien hecha de un fanático. Todos los links y créditos a los respectivos autores estarán en la descripción. Sin más que decir, disfruta la traducción de la canción. ¡Ey! ¿Eso rimó? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.